La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia, la cumbia va a empezar La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar Saltando medio cuarto, se sigue en el baile, se levantan los brazos como para volar Y así la noche entera, que te hace tu mujer, la gaita, gaiterita, que buena pa' gozar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar Ay, con mi gaiterita, soy un hombre popular Hey, mi gaita bonita, un jaleo especial Saltando a medio cuarto, se sigue en el baile, se levantan los brazos como para volar Y así la noche entera, detrás de tu mujer, la gaita bonita, es buena pa' gozar Y así la noche entera, detrás de tu mujer, la gaita bonita, es buena pa' gozar